¡Suscríbete! No sé. O sea, se escucha, ¿no? O sea, no lo doble así, como... O sea, no lo doble. No lo doble, pero se escucha un poquito. Bueno. Para eso, para eso. Toma, mata, mamut. Muy bien. No, bro. Lo quería tirar. ¿Te vas a tirarlo a este? No, bro, le vas a tirar a uno. No, no, ya lo tenemos. Ya, cuídense, cuídense, cuídense. Esperen, 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 esperen. Me llaman el caballo. Los caballos no hacen ninguna puerta. Yo me imagino que sale en Fall Games una animación que dice Ustedes son pareja y te pones haciendo el caballo. Ustedes son pareja. Dio, esta paloma, por Dios, que adivina todo. Y aquí está la paloma, la paloma le llaman el dios de la paloma. No, no, corre, 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 corre. Equipos, equipos, que más, más sale. Equipos, que más. Tenemos huevo dorado. Ok, ok, yo te vi que es que hay un huevo dorado. El huevo dorado se fue volando, mi amigo. No, casi lo fue. Bro, soy la gavita. Ok, voy a robar, voy a robar. Ok, Diego, Diego, por el amor de Dios, quédate allí, no te sales. Yo voy llevando un huevito Voy a robar, voy a robar 33 huevos ¿Qué es esto? Ah, acá se tiene falgers Mira, si te Mira, si te lo vas a comprar Mételo, mételo Que nos están quitando dos huevos dorados No, no te salgas Quédate adentro, quédate adentro, no te salgas Quédate allí, si se robaron el huevo dorado ya Pero tenemos 26, pero no te salgas Este huevito, ok, nos están dejando Sin huevos, te lo juro, ahora tenemos 15 21 Anda para allá, yo voy para acá ¿Vos qué tal? Le estoy todos los huevos a estos manes 40 minutos y se les pone 40 minutos y se les pone 40 minutos y 41, 41 minutos y se les pone al fuego Ok, ya están clasificados con 30 mil picos Yo me voy a quedar quieto Voy a saber dónde abrirme el camino Ok, este man es Dios Ok, esperate No, vamos a... Corre, recto Por acá Por acá y por acá Ok, ahora, ¿dónde? Recto Recto, recto, recto Recto y creo que por aquí no será Me caigo, me caigo Ahí está Es recto, compañeros Es recto Espérate, no voy a adivinar Ya adivinaron el camino Lo siento Ya lo adivinaron Bro, el Oliver este me hizo caer Dios A mí también me hizo caer A mí también me hizo caer Sí A ver No, no me gusta Arre Sí, sí Mira el bus Mira el bus Mira el bus Mira el bus Con la guadaña Hola Cuidado, cuidado Aquí voy Suelta, corre No, tío Hay mucha gente aquí Justo en mi lugar Ay, estoy muy calpeado Polita, te caíste todo No, no, todo no Todo no Caigamos en Lucha del Darden Caigamos Yo, yo voy a caer En la caja De acá arriba Yo me voy a caer En la caja De acá arriba Dale ¿Cuándo te voy a copiar El bus? No sé No, Dios quiera En En una oración De acá Rafa De ahí ¡Uuuh! ¡Vuelta ahí! ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Ven, ahora! ¡Bolita! ¡Hola, hola! Es al que yo soy tal ronda Y se ve, bolita, que no Ya moriste Dice Lolo ya ¿Quién murió? Polita ¡Nueve, espera, espera! ¡Nueve, ayúdame! ¡Nueve, ayúdame! ¡Nueve, ayúdame! ¡Bolita! ¡Oh, me salí! ¡Me salí! ¡No vi la bolita! ¡Bolita! ¡No copias! ¡Toma, cadé! ¡Toma! 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 ¡Toma, babu! ¡Toma, babu! ¡Victoria 200! ¡Victoria 200! ¡Toya! ¡Buenarda! ¡Vale, última partida! ¡Última partida! ¡Va a chavir! Tío, no sé ni cómo la gané, te lo juro ¡Qué buena! Le corté al Sony que el Sony me alcanzó Que es el erizo súper malo ¡Ma! ¡No! Pé academics ¡No! ¡Pé